Yo me siento gracioso, estoy en tu casa, estoy en tu casa. Audipo nos provee bien y le hago el desengaño, demuéstrenos pues a todos que aprendió en todo el año. Que aprendí en todo el año, y volví para el festival. Y voy a ser una trova bonita y original. Bonita y original, que un principio va a subir, pa' que pueda deleitar a todo un medellín. De trovar a quien con trova, yo siempre me siento muy feliz, porque voy a ser más feliz que una lombriz. Tranquilo mi compañero, que la gente hoy te entiende, y te daré tu consejo de los errores que aprende. De los errores que aprende, yo me siento muy feliz, porque patrocinaré aquí a todo un país. que usted va a patrocinar, y si a todo un país, yo creo que con tu sonrisa, porque siempre está feliz. Yo creo que con tu sonrisa, porque siempre estuve feliz.